Muy buenas noches, les damos la más cordial bienvenida a este espacio virtual que hemos preparado para todos y todas ustedes en el marco de la jornada de empleabilidad de la Universidad Castro Carazo. Mi nombre es Eugenia Bustamante y tendré el gusto de acompañarles en este evento. Informarles que la charla está siendo grabada y se estará compartiendo en el canal de YouTube de la Universidad Castro Carazo. Muy cordialmente, queremos solicitarles mantener sus micrófonos silenciados y cámaras apagadas, esto para no saturar la transmisión. Muchísimas gracias. Comentarles que estos espacios de aprendizaje, en estos espacios nos acompañan personas profesionales, especialistas en talento humano y con amplia experiencia en procesos de capacitación, reclutamiento, selección y empleabilidad. Para las personas que desean acompañarnos en las charlas y aún no se han registrado, en el chat estamos colocando el enlace donde podrán formalizar su inscripción. Estas son las charlas que están por desarrollarse el día de mañana y el próximo jueves. Ya son las charlas de cierre que llegan a formar parte de esta jornada de empleabilidad. Pues bueno, a continuación y para entrar de lleno en la charla del día de hoy, la cual se denomina Tips para Curriculums Tech, les comentaré cuál va a ser la dinámica. Conforme vaya avanzando la actividad, nuestra persona expositora se encargará de ir indicándoles en el momento en que desean que ustedes formen parte de este proceso y que desean que ustedes participen. Para ello, se les va a indicar a través del chat y también a través de la persona que esté en ese momento exponiendo, que pueden participar y que pueden levantar su mano con el sistema de Zoom y ahí nosotros les vamos a habilitar los micrófonos para que puedan compartirnos sus comentarios. También en el espacio de chat tienen todo el derecho para poder compartir esas interrogantes y esas consultas que van surgiendo. Pues bueno, sin más preámbulo, les presentaré a nuestras invitadas especiales de esta noche. Ana Campos Valerio. Ana licenciada en Psicología de la Universidad de Iberoamérica. Además cuenta con un grado técnico en Administración de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Aprendizaje. Tiene siete años de experiencia trabajando en áreas de reclutamiento y atracción de talento. Posee experiencia en procesos de reclutamiento masivo, perfiles técnicos y alta gerencia. Además cuenta con experiencia en coordinación de equipos y manejo de stakeholders. También nos acompaña Helen Herrera Jiménez. Helen es licenciada en dirección empresarial con énfasis en recursos humanos de la Universidad de la Ciencia y el Arte de Costa Rica. Además es bachiller en enseñanza del inglés por la Universidad de Costa Rica. Cuenta con seis años de experiencia trabajando en diversas áreas de recursos humanos y reclutamiento. También cuenta con experiencia en procesos de reclutamiento masivos, perfiles técnicos y de alta gerencia. Y tiene experiencia en campus recruiting coordinando las relaciones empresa-academia. Muy buenas noches Helen y Ana, qué placer poderles saludar y es un gusto que nos puedan acompañar. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias por invitarnos. Estamos sumamente complacidas de poder participar en esta charla tan importante para las universidades, ¿verdad? Un tipo de tips para las personas que están iniciando su vida laboral para que ellos puedan entender cómo formar un currículum desde lo más básico, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? Y por acá, bueno, ya vamos a empezar a compartir lo que sería la presentación. Un momentito por acá para ir compartiendo. ¿Me avisan si ya pueden ver, por favor? ¿Mi pantalla? Correcto. Sí, ok, perfecto. Perfecto. Helen, no sé si me ayudas más bien compartiendo tú la pantalla un momento, porque creo que estoy teniendo un problema para conectarme. Sí, ya voy a compartir. Gracias. Claro. Bueno, por acá, mientras vamos compartiendo la presentación, les queremos comentar que Accenture es una empresa que le gusta trabajar en el corazón del cambio. Ese es el lema que nosotros tenemos acá en la compañía, Let It Be Change, ¿verdad? Dejar que todos los cambios ocurran, que el cambio es lo único constante que tenemos en nuestras vidas. Y bueno, por acá para comentarles un poquitito acerca de lo que significa trabajar en el corazón del cambio, en los procesos de reclutamiento que nosotros manejamos acá en Accenture Costa Rica. Ahí puedes pasar, por favor, la siguiente diapositiva. Gracias. Bueno, para comentarles un poquitito acerca de la agenda que vamos a estar trabajando el día de hoy, vamos a hablar en una guía específica de cómo tenemos que elaborar un currículum que sea efectivo. Adicionalmente, vamos a continuar con la preparación para las entrevistas, algunas preguntas frecuentes y cómo podríamos aplicar para trabajar en Accenture. Entonces, bueno, vamos a empezar con la parte de la elaboración del currículum. Algo sumamente importante es que los currículums deben contar máximo con dos páginas, ¿verdad? Hay personas que a veces se extienden un poco más acerca de la experiencia, de lo que han realizado, los estudios, los skills, pero siempre lo recomendado es hacer un resumen, ¿verdad? Es como una compilación pequeña de los puntos más importantes que nosotros vamos a querer destacar para realizar lo que son nuestra hoja de vida. Entonces, muy importante, siempre vamos a iniciar con la información personal. Entonces, yo voy a poner mi nombre completo, algo que no es necesario colocar, ¿verdad? En este caso sería el número de cédula o el estado civil de la persona. La nacionalidad tampoco es importante. Y en la parte de la dirección, lo que nosotros siempre les vamos a recomendar es poner como, por ejemplo, San Pablo de Heredia, Alajuela, la provincia en la cual ustedes se ubican, pero no es necesario que realmente lo pongan. O sea, eso no es como algo que nosotros vayamos a descartar a una persona porque tal vez vive un poco lejos, ¿verdad? Eso es algo que nosotros tenemos que tener igualmente, pues, en consideración. Simplemente es como poner Heredia, Costa Rica, San José, Costa Rica. Algo también muy importante es poner, pues, el número de teléfono, ¿verdad? Que esté actualizado, correo electrónico actualizado, donde nosotros podamos contactar a las personas que hayan aplicado los puestos de trabajo para poder hacer los procesos de reclutamiento. Entonces, eso es algo que sí nosotros necesitamos poner. Adicionalmente, bueno, ya vamos a empezar con la parte de la experiencia laboral. Nosotras siempre les vamos a estar recomendando iniciar desde la experiencia laboral más reciente hacia la más antigua. Entonces, poner el nombre de la posición para la cual están desempeñando, cuál es la compañía y lo que serían los tiempos en los que ustedes han desempeñado estas labores. Entonces, ahí poner específicamente lo que miden los reclutadores es ver cuánto tiempo la persona ha estado desempeñando este rol. Para seguir, ¿verdad? Vamos con la formación académica. Algo que es un error muy común que cometen las personas a la hora de realizar un currículum. Es que a veces incluso ponen hasta la información del kinder, de la escuela, ¿verdad? Nosotros siempre les vamos a solicitar para hacer un currículum de manera efectiva, ponerlo a partir de la formación del colegio. Y si tienen estudios universitarios, agregarlo a esta parte. Y ya la última, para ir finalizando lo del currículum, datos de interés. Entonces, acá hay un apartado en el cual podemos agregar cuáles son como esos skills, cuáles son como las diferenciaciones entre lo que yo conozco y lo que realmente yo tengo ahí para agregar un poquito. Entonces, por acá vamos a ir revisando algunos perfiles. ¿Anita? Sí, ¿me escuchas? Sí, creo que es que se te cortó un momentito. Algo muy importante que nosotros solemos ver bastante en los currículums es la foto. La foto a veces, y son preguntas muy constantes de si la pongo o no la pongo. Realmente la foto no es necesaria ponerla. Usualmente la fotografía se recomienda, una fotografía profesional, si la posición a la que yo estoy aplicando con ese currículum específico es una posición para la cual la imagen podría ser importante. Por ejemplo, si estoy aplicando para, no sé, voy a ser representante, podría ser de relaciones públicas para alguna empresa, si soy, no sé, modelo, ¿verdad? Si voy a ser comediante, si voy a dar mi cara, ¿verdad? Mi cuerpo en general para dar mi trabajo, para ofrecer mi trabajo. Entonces, ahí sí tal vez pueda ser importante la imagen. Pero si no es algo que realmente sea inclusive un requisito dentro del perfil, entonces no es necesario poner la fotografía. Y si se pone, hay que tener cuidado con las fotografías, ¿verdad? Ya hemos visto fotografías que son realmente no profesionales. Entonces, en eso hay que tener como un poquito de cuidado. Y con respecto a la formación académica que ahora mencionaba Anita, tal vez no es tan necesario poner el mes, el año en el que lo inicié y el mes y el año en que lo terminé, sino el grado en el que estoy. Entonces, podría decir, si ya yo tengo un bachelor's degree en ciencias de la comunicación, entonces poner bachelor's degree, ¿verdad? Listo, lo tengo. Con eso es suficiente. O licenciada en, se sabe que ya lo culminó. Si está pendiente la graduación o no, no es necesario poner pendiente graduación o cosas de ese tipo. Porque usualmente lo que buscan las posiciones en general es un perfil no tanto así idóneo, ideal al cien por ciento, sino que se ajuste a la generalidad de los requisitos. Esos son detalles que hay que darlos en una entrevista. A veces hemos visto que los currículos quieren ser tan, tan específicos que tratan de dar todas las posibles respuestas que un reclutador o que un gerente pueda tener. No es necesario. Hay datos que se pueden dar ya en una entrevista como tal. Y si son importantes el reclutador o la reclutadora, te lo van a preguntar de por sí. Sí, correcto. Muchísimas gracias, Hele. Por acá, exactamente. Nosotros, pues realmente la fotografía es un tema que nos preguntan mucho. No es indispensable poner una fotografía, ¿verdad? No es como que los van a descartar de un proceso de selección si no ponen una foto. Solamente si es una posición para la cual están aplicando, en la cual la imagen es realmente importante, como lo mencionaba Helen. Y sí, correcto. Entonces, dentro de lo que nosotros recomendaríamos es una fotografía de frente, ¿verdad? Con buena iluminación, que tenga, ojalá que sea como de los codos para arriba, de los hombros para arriba, ¿verdad? No de cuerpo completo, que se vea bien la cara, que tenga buena iluminación. Entonces, ese sería como el tip que nosotros podríamos recomendar. Y ahora vamos a ir revisando un poquito acerca de algunos ejemplos que nosotros queremos que ustedes también puedan participar para que nos puedan indicar qué tipo de cosas son las que ustedes... Sí, creo que ahí se quedó como un poquito el mute. Pero, básicamente, estos son unos ejemplos que nosotros queremos traer como para poder analizarlos en conjunto. Ahí no sé cómo haríamos con la dinámica. Tal vez, pienso que si hay una consulta antes a este respecto, específicamente sobre la información que va, que no va en un CV, no sé si hay consultas al respecto, Eugenia. Tal vez nos puedas ahí decir si hay alguna pregunta en el chat o si se puede abrir el micrófono para que alguien consulte. Bueno, no tenemos todavía consultitas en el chat, pero podríamos habilitar micrófonos. Entonces, si hay alguna persona que quiere poner o darnos o brindarnos una consultita hasta este momento, puede levantar la manita en las reacciones del Zoom y ahí nosotros le podemos habilitar el micrófono. Bueno, por acá tengo que André y Solís nos puso aquí en el chat. ¿En qué parte va el perfil profesional? Bueno, realmente recordar que el CV en general todo es el perfil profesional, ¿verdad? Todo como tal. Ahora, sí, tal vez la consulta es un poco más relacionada como a lo que podríamos llamar un resumen o un abstract, que es lo que muchas veces yo lo recomiendo mucho. Hay personas que inician con unas cuatro o cinco líneas a lo mucho en donde dicen, bueno, yo soy un profesional en tal área, graduado de tal carrera, me apasiona tal cosa, tengo la generalidad, tengo alrededor de, no sé, cinco años de trabajar en áreas de, porque es toda la generalidad, pero en áreas de, por ejemplo, recursos humanos, en mi caso, me gustaría desarrollarme en áreas relacionadas con esto, esto y esto y esto. Entonces, desde un principio, en ese abstract o en ese perfil profesional, si es a lo que te refieres, estoy diciendo en cinco o seis líneas lo que yo estudié, la generalidad de la experiencia que he tenido, en cuántos años, en qué áreas principalmente, y lo que quiero, lo que busco, ¿verdad? Porque eso hace, es una guía muy importante para el reclutador y la reclutadora que lee, decir, ah, a esta persona no le gusta el diseño, a esta persona le gusta más, no sé, web development, o si a esta persona le gusta mucho el diseño, no le gusta web development, se orienta más por asuntos de diseño, de análisis, de data, porque también está el otro aspecto que conversábamos una vez, Anita y yo, de los currículos que tienen de todo, ¿verdad? De todo, y con el buen sentido de la palabra y con el buen sentido profesional lo digo, a veces solo hace falta poner ahí como, y si quieres sirve una taza de café a todos los gerentes de la compañía, ¿verdad? Y barro y limpio, y no, entonces creo que podemos ser un poco más directos, o sea, podemos inclusive tener versiones de currículos, ¿verdad? No en todos los currículos, no en el currículum voy a poner mis, no sé, 10 experiencias, se recomienda poner ojalá la última experiencia como tal, pero ojalá que no se pase de unos 4 años, 5 años, ¿por qué? Porque usualmente lo que yo hice hace 7, 8 años capaz si ya no lo recuerdo tan bien, recuerdo mejor lo que hice hace unos 3, 4 años, es lo que más recuerdo, ahora bien, si perfectamente me caben 4 trabajos en una o dos páginas, resumido, ¿verdad? Pues lo puedo poner, y si es relevante, y puedo tener versiones, si yo, por ejemplo, soy una persona tech, ¿verdad? Soy un candidato tech que sé de diseño, y sé de front-end, y sé de back-end, y sé de todo un poco porque he realizado muchas cosas, entonces voy a hacer un currículum orientado, más orientado o más balanceado hacia una cosa que hacia otra dependiendo de la posición a la que quiera aplicar. Entonces, si quiero aplicar una posición de diseño porque me gustó el perfil que leí, voy a usar ese CV en donde mi abstract o mi perfil profesional de inicio está orientado y hasta tiene el headline así en grande, ¿verdad? Como designer, ¿verdad? Porque lo tengo orientado a eso, hasta el diseño del currículum y todo, ¿verdad? Porque eso hemos visto, los diseñadores son bastante creativos en cuanto a currículums y son súper, súper lindos. Yo tengo que contratar un diseñador para que me hagan mí, pero hay que tener cuidado con cuál es la vacante a la que estoy aplicando y si mi currículum realmente está llamando la atención de esa vacante, porque sí, hay currículums que pues cuesta saber qué es lo que le gusta a la persona porque menciona como de todo un poco y parece que ha hecho de todo un poco y no se sabe como qué es lo que le gusta, qué es lo que anda buscando. Ese perfil profesional inicial, ese abstract inicial, orienta mucho al reclutador para saber qué quiere esa persona. Correcto, exacto. Perdón, y ahí nada más para agregar un poquito acerca de lo que nos está comentando Helen. Nosotras, bueno, también compartimos los perfiles de los candidatos con los hiring managers y muchas veces eso lamentablemente también se vuelve como un filtro que las personas pueden descartar, ¿verdad? Como que a veces las personas quieren poner tanto en su perfil de todo lo que saben hacer que terminan como disparando muchas balas hacia todos lados y realmente no apuntan directamente hacia donde quieren ir. Entonces, esto que decía Helen es sumamente valioso. El hecho de, bueno, primero estudiar hacia qué lugar me quiero enfocar. Por ejemplo, yo podría decir que tengo la carrera de psicología, entonces puedo hacer un perfil específicamente enfocado en el área de psicología y otro perfil, otro currículum enfocado a mi experiencia en recursos humanos, dependiendo del tipo de posición al que yo quiera ir aplicando. Ok, excelente. Por acá tal vez si pudiéramos retomar un detallito que ustedes ya estaban exponiendo. Nos preguntan que, como tenemos la proyección ahorita, nos están consultando que si lo que está tachado, es decir, el nombre, la cédula, el estado civil y la nacionalidad, se debe de eliminar o cómo se procede. Tal vez sí. Sí, claro. Creo que ahí la parte del nombre está tachado por error. Sí, correcto. Pero los demás sí. Sí, digamos, lo que sería como el nombre, obviamente sí hay que ponerlo. En la cédula no hay que ponerla, el estado civil tampoco es necesario, la nacionalidad tampoco lo es. La dirección, como les decía anteriormente, es poner algo básico pequeño, como San Pablo de Heredia o Santo Domingo, San José. No es como que necesitamos poner así la dirección exacta de puntos y señales, verjas negras, eso no es necesario. Algo importante siempre es poner el número de teléfono, correo electrónico actualizado para que nosotros podamos entrar en contacto, porque aunque ustedes no lo crean, hemos visto currículums que vienen sin números de teléfono, sin correos electrónicos y tal vez son perfiles súper buenos y no tenemos forma de contactar a la persona. Entonces, parece que es como un poco básico, pero hay cosas que nosotros tenemos que poner como mucho cuidado a la hora de ir realizando. Inclusive, también hemos visto que ponen el link del perfil de LinkedIn, por ejemplo, pero cuando entramos al perfil de LinkedIn tampoco hay correo y tampoco hay teléfono disponible al público, porque la mayoría de la información a veces se pone muy privada. Entonces, al no estar expuesta quedamos igual, no se puede contactar a la persona o se le contacta por LinkedIn y dependiendo de qué tan pendiente esté la persona de LinkedIn, pues podemos llegar a esta persona o no. A veces nos ha pasado que la persona se dio cuenta del puesto meses después y ya la posición se cerró y tal vez tenía un excelente perfil. Pero entonces, tener en cuenta eso también personalmente, he tenido experiencias en donde ponen la dirección electrónica o el correo electrónico de un amigo o de una amiga, porque tal vez su correo en ese momento está cerrado, se lo hackearon, todo este tipo de problemas que suele pasar con los correos, pero no dan seguimiento a eso o tal vez los amigos no están tan pendientes o sus familiares no están tan pendientes del correo y se pierden oportunidades laborales por ahí también. Entonces, tener cuidado con eso. No es necesario poner si hay hijos, ¿verdad? Como tengo dos hijos, cuatro casados, ¿no? Eso no es necesario, es información muy personal. Y con las experiencias laborales a veces nos han dicho, pero tengo tanta experiencia, ¿verdad? ¿Cómo hago? Pasa mucho con perfiles, tal vez más senior. ¿Cómo hago para ponerlo en dos páginas? Bueno, es que también hay que saber orientar SSB. Voy a poner dos o tres funciones principales que realicé ahí. Si son muchos empleos y todos son importantes, entonces voy a poner dos o tres, las más importantes, que yo sé que van a llamar la atención para esa posición específica. Entonces, eso nos hace tomarnos un poquito más de tiempo, sentarnos y pensar a la posición a la que estamos aplicando y no solamente enviar mi currículum para todo lo que veo, para todas las posiciones. Porque yo me he topado el mismo CV, Anita en el mismo CV y nosotras que nos comunicamos reclutadores y reclutadoras tenemos el mismo CV en 10 posiciones, en 15 posiciones y es el mismo CV. Entonces, es un CV que no está orientado y que a veces hasta hace pensar, ¿será que la persona sabe realmente lo que quiere? ¿Verdad? ¿Está segura? Entonces, eso es muy importante. Acá en Accenture nos interesa mucho que la persona se desarrolle en algo que le guste. Entonces, eso es una de las preguntas básicas. ¿Te gusta? ¿En qué te sientes más afín? ¿Verdad? No queremos tener personas trabajando en algo que no les gusta, que detestan, ¿verdad? Entonces, pues hay personas que sí son muy full stack y les gusta como de todo un poco, ¿verdad? Y han tocado de todo un poco y cualquier cosa que se les menciona es como, ¡ay, sí! Se ven esa pasión que tienen por todo lo que han hecho. Pero hay otros que no dicen, bueno, realmente yo me siento más afín a esto. Yo me siento más afín a esto. Entonces, ya te das cuenta en una entrevista qué es lo que más le gusta a la persona. Pero el currículum debería ser suficientemente claro sin ser exageradamente detallado ni exageradamente simplista, ¿verdad? Al punto de que vamos a tener que preguntar casi todo porque no pudimos como captar nada, ¿verdad? Entonces, que nos deje la sensación de que hay algo más que preguntar, hay algo más que investigar con el candidato pero ni mucho, 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 mucho ni exageradamente poco, ¿verdad? Que también pasa, ¿verdad? Que hay currículos muy, muy, muy escuetos que cuesta saber también igual qué es lo que anda buscando la persona. ¿Alguna consulta por ahí? Sí, sí. Por acá nos preguntan en la parte de la formación académica Si ya la persona tiene el bachillerato universitario no deben entonces de colocar lo relativo a la información del colegio o si es necesario porque ya vamos, o sea, podríamos dar por entendido de que la persona si ya tiene un título universitario ya pasó el colegio, ¿verdad? Ya pasó por el colegio, sí, exacto. Sí, en realidad nosotros nos referimos a poner desde el colegio, ¿verdad? Que es como la información que tenemos como dentro de los requisitos básicos para poder hacer un proceso de reclutamiento y contratación que las personas tengan bachillerato en educación media, ¿verdad? Pero si ya la persona tiene un bachillerato universitario una licenciatura universitaria pues nada más con que pongan la información ahí sería como el título académico el último que tenga, ¿verdad? Es lo que nosotros recomendamos y ya toda la otra información en caso de procesos de contratación ahí se le va a pedir todos los documentos legales. Sí, de hecho, también hay que ver qué tan relevante puede ser inclusive ese nivel secundario porque a veces es técnico, por ejemplo y agrega mucho valor hay algunos que se han graduado en la misma carrera en la que han seguido en su universidad o han complementado hay colegios que son bilingües tienen un muy buen nivel de inglés en sus estudiantes entonces nos da como una pista por ejemplo de que la persona maneja buen inglés probablemente entonces también sí agrega valor el poner este el colegio primero por eso porque sabemos que es bachiller en secundaria que es un requisito mínimo mínimo laboral para nosotros y además pues eso de que nos puede dar indicios de ciertas características profesionales académicas que son importantes para algunos perfiles. excelente aquí hay una consultita pero no sé si vamos de la parte del currículum ya lo finalizamos o hay algo más a nivel del tema de cómo podría una persona que no tiene experiencia hacer un currículum en la parte de tecnología no sé si si lo veré si bueno no sé si Anita yo tengo ahí un aporte no sé si Anita quieres ver un aporte claro bueno nosotros hemos visto currículums desde personas que no tienen experiencia laboral verdad que están empezando a buscar apenas su primera experiencia profesional hasta personas que tienen muchísimos años de experiencia entonces no es como una fórmula mágica que todos tienen que poner exactamente lo mismo hay que adecuarse la experiencia pues que yo tengo algo tan básico como por ejemplo uso de paquete de office Word, Excel Excel básico intermedio verdad son como como cosas básicas que se pueden poner en el currículum o si del todo por ejemplo no es como que si yo no tengo conocimiento en X herramienta de por ejemplo de programación no voy a poder hacer bien mi currículum simplemente esta parte se omite ok sí de hecho para currículums que son un poco más junior verdad pues te comento que tiene que ver mucho también como el como yo quiera por decirlo de una forma muy comercial vender mi perfil verdad porque por ejemplo hemos tenido personas que han vendido muy bien su perfil son muy junior y han entrado en posiciones que no son tan junior verdad a qué voy con esto por ejemplo candidatos que han hecho prácticas que son más largas a veces de los tres meses cuatro meses a veces hasta seis meses o prácticas que llevan inclusive durante un año hay candidatos que por cuenta propia aunque hicieron tres meses en una empresa siguieron dándoles servicios aunque sea por horas a la empresa ayudándoles en ciertas cosas de forma voluntaria por un año por ejemplo o por unos cuantos meses más entonces eso de una u otra manera habla pues bien de ellos en la parte de querer crecer profesionalmente además de obviamente querer adquirir conocimiento obviamente van a aprender un poco más también verdad que el que solo se queda tres meses o cuatro meses tenemos otros perfiles junior que por ejemplo también hacen freelance puede ser de una forma esporádica proyectos rápidos o proyectos de meses eso les agrega mientras están estudiando hacen mucho son muy autodidactas aprenden mucho se certifican mucho en otras cosas aprenden como que tienen ese van agregando verdad como un poquito de valor más allá de la mera academia verdad porque la academia es muy importante pero sea como sea no es lo mismo la persona que se queda solo con la academia que el que además hace freelance que el que además hizo unos pocos meses más en sus prácticas que además se ofreció hacer no sé algún web page o algo así si es designer o este tipo de cosas para alguna empresa hasta familiar verdad porque porque todo esto le va a agregar verdad primero que pueda poner un poco más de cosas en su perfil y sea como sea hemos topado de todo hay personas que usted dice wow tiene seis siete años de experiencia qué dichoso qué dichosa pero haciendo casi lo mismo o lo que ha variado en conocimiento ha sido muy poco verdad mientras que hay personas que tienen dos años un año de estar en el mercado ya directamente en una empresa formal pero aparte de eso hacen tantas cosas y se informan tanto y aprenden tanto por aparte cosas extra que parecen un senior verdad entonces creo que es eso es como la imagen del gatito que se ve al espejo pero cuando se refleja en el espejo se ve el león verdad eso es lo que queremos hacer con el currículum realmente que seamos un gatito pero que el que lee el currículum nos vea como un león verdad al menos un león en potencia creo que es eso verdad lo que tenemos que ver también correcto sí de hecho es exactamente eso lo que nosotros como decía Helen exactamente es tratar de vendernos a nosotros mismos qué nos va a diferenciar del resto de todas las otras personas que están aplicando qué va a llamar la atención del reclutador qué palabras específicas como decía Helen exactamente hacer como un pequeño resumen eso lo vemos mucho en los perfiles de LinkedIn ustedes se pueden ingresar hay pequeño como un pequeño summary donde viene como el resumen verdad de lo que es lo que yo sé hacer qué tipo de herramientas qué tipo de conocimientos cuántos años entonces son como ese tipo de tips que nosotros vamos a irles comentando a ustedes para que los puedan tomar en consideración por acá perdón estaba leyendo las preguntas que están haciendo en el chat entonces como para que las podamos ir respondiendo antes de que vayamos avanzando en caso pues que la persona como decía Helen no tenga experiencia laboral como tal no haya tenido un trabajo formal hasta el momento pueden incluir lo que es las pasantías proyectos que hayan realizado por el caso de alguna persona que creo que le di por acá que no pudo hacer el pasantía o práctica por la pandemia pero que si es un proyecto de graduación eso lo puedes incluir porque ahí decía que son cinco meses análisis estudios por ejemplo en la universidad cuando hacen trabajos entonces ese tipo de investigaciones también pueden irlas agregando de hecho ahí es donde podemos ser detallistas Anita ahí sí cuando tenemos tan poquita experiencia es cuando podemos darnos lujo un poquito más de lujo y ser detallistas en todo lo que hacíamos ahí sí porque entonces tenemos poquito pero queremos hablar un montón de eso entonces esa es la idea correcto cuando una persona no tiene experiencia laboral o ha tenido poca experiencia laboral lo recomendable es que haga una página o sea no es como que tiene que llenar las dos por completo nosotros decimos dos máximo verdad en caso de que las personas pues tengan más experiencia laboral se recomienda empezar por la última experiencia la más reciente y ahí recortar como decía Helen no vamos a poner un trabajo que fue hace 10 20 años porque incluso ese conocimiento esa práctica ya se ha perdido entonces sí poner como la información un poco más relevante algo que también nosotros recomendamos muchísimo es primero bueno eso vamos a hablarlo también más adelante pero estudiar la empresa revisar bien la descripción del puesto para la cual estamos aplicando entonces incluso sentarnos y comparar qué es lo que yo estoy viendo que están requiriendo en esa publicación que yo estoy haciendo de la posición vacante verdad y qué realmente es lo que yo tengo qué realmente son mis conocimientos y yo puedo ir comparando y hacer mi currículum en comparación con lo que ellos están solicitando utilizar algunas palabras claves que yo vea en el anuncio que yo sé que tengo conocimiento que he desarrollado esa habilidad la puedo utilizar también para que los reclutadores nosotros hacemos como un escaneo súper rápido verdad cuando empezamos a revisar perfiles o sea es algo como de segundos ya uno va entrenando como ese ojo clínico verdad y hay letras hay palabras que uno dice mira estoy buscando un web developer con react y donde uno ve la palabra react es como inmediatamente llama la atención y ya nosotros lo vamos a tomar en consideración entonces esos son como esos pequeños tips que nosotros podemos dar verdad como detrás de escenas es revisar exactamente qué es lo que se está buscando esa posición vacante para saber qué puedo poner yo también en mi currículum que tenga conocimiento claramente sí y en la parte tech muy frecuentemente tenemos que estar consultando y en estas habilidades tienes experiencia o tienes conocimiento verdad que son cosas diferentes experiencia cuando siempre preguntamos por experiencia es ya en el mercado laboral o sea algo que tienes que dar un entregable a un patrón o a alguien que te está remunerando por ello o que espera un buen trabajo de tu parte así sea un voluntariado o una práctica entonces a veces sucede que algunos currículums muy bien tienen por ejemplo html css react todo esto y viene como una escalita medidora en donde inclusive dice qué nivel tiene si 80% si 90% entonces más o menos da una idea pero hay otros que no nada más dice skills y vienen todas entonces no sabemos si esos son skills que sí se tienen ya en experiencia laboral como tal o si es más un alto conocimiento en ello entonces creo que ahí vale la pena hacer la diferencia como decía Anita al menos en CVSTEC si es algo como de experience de skills o si es algo de knowledgeable skills verdad que son cosas como diferentes o usar este tipo de CVs que tienen estas escalitas que permiten ver en cuanto a nivel de inglés yo sí les voy a decir algo y les voy a decir les voy a dar un consejo y es pedirle a alguien que si yo no conozco muy bien el idioma inglés es mejor hacer el currículum en español eso por un lado a no ser que yo tenga alguien que conozca muy muy bien el idioma y que me pueda revisar el currículum verdad porque de lo contrario van a haber algunos errores gramaticales por ahí que de una vez va a decir el reclutador esta persona no tiene un nivel de inglés alto verdad al menos no tal vez para esta posición entonces tener cuidado con la parte del idioma y también todo lo que yo pongo en un CV en inglés tengo que saber defender verdad en inglés eso es algo muy importante porque hay personas que pagan para que les hagan el currículum en inglés pero cuando se les pregunta sobre eso que pusieron ahí en inglés el vocabulario que la persona tiene es muchísimo más cortito y más reducido que lo lindo y lo bello que se ve en el currículum verdad entonces hay que tener cuidado con eso que no se vea tan dispar está bien que nos ayuden pero que no se vea como tan dispar porque entonces puede parecer como un engaño verdad por ahí entonces hay que tener cuidado con eso creo que eso con respecto al idioma era un comentario que yo quería hacer no sé Anita si quieres hacer otro comentario para pasar a lo de los CV que tenemos ahorita por revisar bueno no por acá nada más quería responder una pregunta que acaba en el chat que depende de la empresa si deben enviar el currículum en inglés o en español bueno sí en realidad habría que hacer un currículum en inglés y un currículum en español dependiendo al tipo de empresa en el que yo quiero aplicar por ejemplo para trabajar en Accenture el requisito mínimo de inglés podría decir que es un B2 Plus que es como intermedio que ya va llegando un poquito como avanzado ahí bueno G que es la profesora de inglés nos puede indicar sobre los niveles pero si es importante para el tipo de empresa ver los requerimientos que se están solicitando para esa posición en específico si se dice que el nivel de inglés tiene que ser avanzado pues si se necesita que el currículum sea en inglés y a nosotros nos ha pasado tal vez vemos un currículum súper bueno en español y yo le digo al candidato necesito que por favor me lo envíes en inglés porque tenés la entrevista con el senior manager que está en Estados Unidos y él necesita ver el currículum tuyo y poder entenderlo pero eso sí va a depender de los requerimientos del puesto para el cual yo estoy aplicando sí sí exacto tal cual yo creo que ya podemos pasar a la al siguiente slide que bueno no sé Eugenia si aquí se pueden abrir los micrófonos verdad pero estos son ejemplos podríamos decir real life verdad son ejemplos de la vida real jamás son todos pero son tech verdad son CBS Tech que hemos recibido y vamos a suponer que estas personas crearon este CV entonces queremos como analizar verdad evidentemente hay que quitar cierta información porque es información personal simplemente esto es como una imagen con lo básico pero de lo que podemos ver acá no sé si podemos tener Eugenia contribución de las personas que están unidas a la llamada de de qué comentarios podrían hacer qué cambiarían qué quitarían qué moverían etcétera verdad qué observaciones tienen o preguntas inclusive al respecto verdad claro sería cuestión de que en la herramienta del Teams hay un apartado que se llama reacciones ahí está la opción de que puedan levantar la mano al levantar la mano nosotros entonces podemos saber que quieren participar entonces les habilitamos lo que son los micrófonos claro que sí ok ok súper bien entonces no sé si alguien de a efectos de hacerlo un poco más dinámico este si alguien de de las personas que está conectado por acá o conectada nos puede dar algún comentarios acerca de este de este currículum a ver si ustedes ven lo que nosotros vemos a ver si el ojo de ustedes se está refinando se está refinando un poco más como si ustedes fueran reclutadores ojo deM&S deM&S que FM muy grande No tenemos, digamos, manitas levantadas en este momento. Vamos a ver, Verónica nos está comentando aquí en el chat. No sé, Verónica, si querés, te habilitemos micrófonos. Ya ella nos está dando su criterio con base en la imagen, ¿verdad?, del currículum. Verónica, si querés, ¿te podemos habilitar micrófono? Listo, ya está habilitado para que nos compartas tu criterio. Bueno, creo que no puede activar. Me parece, permiso, sí, ya lo activé dos veces, pero me parece que Verónica prefiere comunicarse por escrito. Sí, tranquilos, por escrito también. El que guste de forma oral también, a efectos de que es como un poco más rápido. Pero si lo gustan hacer, de forma escrita también. La idea es como ver si ustedes están teniendo ese ojo clínico con un currículum como nosotros, ¿verdad? Como decía Anita, así como cirujanos de los CVs. Sí, lo que nos indica Verónica es que lo ve muy básico, que le parece que está muy simple. Ok, ¿alguien más ha puesto algún otro detalle? O solamente, este es un CVTEC, ¿verdad? Es algo muy importante. Sí, sí, lo que tenemos es, pero una consultita no en relación a este ejercicio que estamos haciendo por acá. Pero, este, ya nos dice Jimmy Arias que el CV no tiene información de la experiencia. Ok, muy importante, ¿verdad? Vea que es como de lo más importante que uno busca, ¿verdad? Experiencia. Y no hay nada, nada, cero. Eso hace pensar que la persona realmente no tiene nada. Y tal vez no es así, tal vez ha hecho voluntariados, tal vez ha hecho freelance, tal vez ha hecho algún proyecto universitario grande, tal vez, pues, su pasantía, y no está. Entonces, es como que lo que no se ve no existe, ¿verdad? Aquí, algo así. Entonces, experiencia. Ese fue como el factor más grande que yo me quedé así buscando y yo decía, ajá, pero, ¿dónde está la experiencia? No está, ¿verdad? Y son como los títulos que se buscan. Estudios, experiencia, etcétera. La persona sí puso un summary al inicio. Fue útil, pero como no viene experiencia, entonces no se sabe realmente en qué se quiere desarrollar la persona, porque el summary fue muy pequeñito, fue como de tres líneas, si acaso. Algo muy importante es que esta persona lo puso así tal cual. Las letras dentro eran más grandes que las letras de los títulos, ¿verdad? O de cada sección, entonces, tener cuidado con eso. En cuanto a, aquí ponía, pues, lenguajes de programación y decía frameworks, y dentro de ellos venían algunas especificidades, pero no decía si lo sabía, si no lo sabía, si lo quería aprender, si lo estaba aprendiendo, no sabíamos. Entonces, es un CV que deja muchas preguntas, ¿verdad? Muchas preguntas. Entonces, si hay otros, si yo tengo otros cinco CVs que son más claros, probablemente le dé prioridad de llamada a esos cinco, y este tal vez lo deje de último. ¿Por qué? Porque a este tengo que empezar como a saber todo, ¿verdad? Casi que, casi que tengo que decirle cómo hacer el CV. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Con el asunto de la experiencia y con lo simple. A veces queremos hacerlo tan, tan, tan sencillo que, pues, queda mucha información perdida y ya por ahí. Creo que podemos pasar. ¿No se ibas a decir algo, Anita? No, por acá algo importante que no pusieron el correo. Alguien puso en el chat, no veo correo ni número de teléfono. Súper importante, ¿verdad? Porque si no, no vamos a poder contactar. Tal vez sea el currículum perfecto, tenga todo lo que nosotros necesitamos. Así, el candidato ideal, como nosotros decimos, el unicornio morado. Y, lamentablemente, no tenga el correo para contactar o el teléfono. Y, no, no vamos a poder hablar con esa persona. Súper. Después tenemos a este otro. Esta persona, pues, sí puso detalles, un poquito más de detalles. Pero, no sé si podrían ahí comentarnos también cuáles son cosas que agregarían, quitarían, están de más, están de menos. Si ustedes fueran reclutadores, ¿qué creen que les agregaría valor aquí? ¿Qué creen que no agregaría valor? Sí. Si gustan hablar, podemos habilitarles micrófonos. Si no, podemos también verlo desde el chat con las participaciones que van haciendo ahí. Ahí nos indica Michelle que el Marital Status, ¿verdad? Lo están incluyendo. El ID. Exacto. Como mucha información. De hecho, si ya está el ID, con eso no debería poner como la fecha de nacimiento, por ejemplo. Porque, pues, es algo que fácilmente se puede ver acá en Costa Rica, inclusive. Entonces, muchísima información personal, más bien muchísima. Esta persona sí puso muchísima, muchísima. ¿Qué otra, qué otra, qué otra, qué otro aspecto está por ahí? Les doy ahí una, una pista. ¿Qué, qué aspectos hay por ahí que no se ocupan? Otros. Sí. El, el diploma del colegio. El, el diploma del colegio. Como tengo, estoy en la universidad, pero fíjese, 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 vea, no lo he terminado, vea, vea, no lo he terminado, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso porque estamos haciendo mucho énfasis en lo que no tenemos. Sí, es mejor decirlo como actualmente, cruzando la carrera de, es que todo hay que saber cómo, cómo venderse, como decía gente, tal vez, el hecho de utilizar las palabras de una manera adecuada, exactamente. No decir lo que me falta, sino lo que tengo. Exacto, es decir, todo lo que sí tengo y no tanto lo que no tengo, porque entonces vamos a darle un aspecto negativo. Ay, esta persona no tiene, no tiene, no tiene, no tiene, ¿verdad? Como que pongan inglés, not finished, ¿verdad? No, no, mejor inglés, como decía ahora este Janita, currently o algo así, ¿verdad? Este, y algo muy importante que tiene este ESV es que tiene errores gramaticales en inglés, por ejemplo, la parte de, de hecho, no se pone incompleted, se pone incomplete. Y en la parte de career, ¿verdad? Doble E, no es doble R. Ingeniary, no se pone así, es engineering, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y si estamos inseguros, porque tal vez no manejamos muy bien el idioma, mejor que alguien más lo revise, ¿verdad? O mejor lo ponemos en español, en donde nos sintamos más cómodos. Aquí yo no necesito que la persona me diga el nivel de inglés que maneja, ¿verdad? Porque ya sé que maneja un nivel bajo de inglés. Entonces, es mejor tener cuidado con ello y utilizarlo en español y tal vez en algún apartado poner English y ponerlo como intermediate, ¿verdad? Intermedio, algo así. Entonces, ya la reclutadora o el reclutador sabe que la persona probablemente oralmente o gramaticalmente todavía tiene áreas que mejorar. Outlook, Excel, Word en mayúscula, ¿verdad? Nombres de herramientas, de programas, más en la tecnología, React, Angular, HTML, CSS, nada de eso en minúscula, mayúscula, especialmente la primera letra, ¿verdad? Entonces, tener cuidado con eso, porque pues le da un poco más de profesionalismo al CV, ¿verdad? Por decirlo así. Y bueno, esos son algunos así como los comentarios generales que podría tener del CV. No sé si Anita tiene otro por ahí o si hay alguno escrito por ahí para avanzar al siguiente. Me parece que no podemos avanzar. Ok, tenemos este otro. Este es un resumen, resumen del resumen del resumen. Aquí me parece, cuando yo leí este CV, como este es muy parecido al primero, les voy a mencionar, me dio la idea de cuando vamos al supermercado y hacemos un checklist, ¿verdad? Donde todos son como listas, check, 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 check. Entonces, algo así me dio como la impresión de este CV. Es como que tenía demasiados bullets. Está bien que queramos resumir, pero una exageración en bullets y en points da la sensación así como de checklist, ¿verdad? Entonces, de checklist de supermercado, digo yo. Entonces, tener cuidado con eso. Y además no era la única página, eran tres páginas. Entonces, tres páginas de bullets. Entonces, hay que tener cuidado pues con la cantidad de páginas y de bullets que se ponen. Aquí la persona también puso muchos programas y tecnologías y frameworks y lenguajes y demás, bases de datos, pero no puso si los sabía, si los conocía, si era experiencia, si era conocimiento, si era qué. Entonces, pues, es parecido. Y la persona, muy importante, a ver, un dato. A ver. Le revisamos de primero el currículum al que nos diga cuál es la información que aquí está faltando. A ver, a ver, a ver, a ver, el que conteste. Le revisamos el CV personalmente, a la persona que conteste y nos diga cuál es esa información que aquí está faltando. La primera persona que responda, ya sea por chat o por el micrófono. Michelle nos está diciendo que la educación. La educación falta, sí, pero hay una todavía más importante que esa. Bueno, nos dice Jaiset que el nombre. No, el nombre sí está porque arriba dice complete name. Quiere decir que la persona sí lo puso. Está, Verónica nos dice que el teléfono. El teléfono a esta persona no la pudimos contactar porque no tiene información de contacto, ni teléfono, ni correo. A Verónica le vamos a revisar el currículum con mucho gusto, entonces. Porque, este, podría uno decir, mira, sí, qué lindo, qué montón de experiencia. Pero no lo podemos llamar y no lo podemos contactar a la persona. Entonces, información importante, ¿verdad? Podemos poner de todo, pero sin el contacto no hacemos nada. Muy bien, Verónica. Ya la podemos contactar como reclutadora. Ok, finalmente tenemos este. Ok. Que me pareció muy lindo. Así de buenas a primeras. Yo digo, oh, wow, qué lindo. Yo digo, ah, este seguro lo hizo un designer. Un UX, UI designer. Pero a ver, ¿qué me pueden decir de este currículum? A ver, ¿qué podríamos comentar de este currículum? Ya a este nivel ya estamos casi máster aquí, analizando currículums. Vamos a ver, ¿hay algún comentario por ahí? Sí, sí, nos dice, vamos a ver, nos dice, José, que la experiencia, nos dice también, sí, experiencia, la foto, está muy resumido. Ok, sí, la foto, ¿verdad? La foto no es necesaria, no en este caso. Si fuera una persona que va a hacer una presentación de televisión, va a ser presentador, va a hacer algo así como que va a dar su cara al público, podría ser que la foto ahí sí sea muy, muy importante. Y esto es algo muy importante para diseñadores, porque casi todos los diseñadores ponen su foto. Y no está mal, a ver, no está mal. Si queremos incluir la foto, no es que eso les va a poner una X, no. Pero entonces que tenga un propósito, ¿verdad? A veces esa foto es parte hasta de su propio trabajo. Entonces se ve muy bien. Bien colocada, creo que bien pensada, se puede poner. También nos están diciendo, Helen, que no lo ven muy ordenado. Sí, exacto. Parece como una arañilla. Es casi como una arañilla, digo yo, ¿verdad? Como que uno se va así como por los bordes, a ver por dónde. No me da como un orden de lectura. Eso es muy, muy cierto. No tiene experiencia del todo. Muy, muy cierto. Tiene soft skills, por ahí mencionó algunos soft skills. Los soft skills, no sé qué podría decir, Anita, al respecto. Pero los soft skills hay que tener cuidado. Porque a veces, si no lo sabemos enfocar bien en función de la posición a la que queremos aplicar o que queremos conseguir, podrían jugarnos en contra. A veces tenemos personas que ponen demasiados soft skills. Soy súper buen comunicador, tengo súper buen interpersonal skills, soy súper negociable, súper flexible, soy súper adaptable a los cambios y todo este tipo de teamwork y todas las palabras que ya conocemos, ¿verdad? Que son famosas. Pero estas cosas creo que son importantes revelarlas más en una entrevista, ¿verdad? Porque es ahí donde el entrevistador, el hiring manager o el experto en la posición se va a dar cuenta cuáles son esos soft skills que ya traigo, cuáles son esos que puedo desarrollar porque están ahí en mí en potencia, y cuáles definitivamente no tengo del todo y voy a tener que trabajar duro en ello, ¿verdad? Pero dejemos que tal vez en las entrevistas podamos nosotros revelar esto. Es más importante mostrarlo, aquí es donde los soft skills son más importantes, mostrarlos en hechos que tal vez en papel, ¿verdad? O en digital. Entonces, para tener eso en cuenta. No sé, Anita, a mí me pasó una vez que vi un diseñador con un currículum precioso, lindísimo, no tenía nada que decir de ese currículum, pero cuando lo llamé o la llamé, la experiencia que tuve en llamada con la persona fue completamente contraria al CV, ¿verdad? Fue como si el CV lo hubiera hecho otra persona. Costó muchísimo sacarle las palabras, era casi como que, sentía como casi que lo estuviera ahorcando con el cable del teléfono, ¿verdad? Este, para sacarle una palabra, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Si realmente el CV está, realmente me refleja, me refleja como persona, ¿verdad? Entonces, yo genero una expectativa. Es cierto, no hay nada de experiencia aquí, no sabemos, habría que llamar y ver. Sí, está un poquito desordenado, la foto no es tan necesaria. ¿Y alguna otra, algún otro comentario? No sé, Anita, o. Sí, en esta parte, lo de los que decías, me parece, estoy completamente de acuerdo. Ahí está, hay tipos de, diferentes de entrevista, ¿verdad? Hay entrevistas que se enfocan más a la parte de competencias, entonces, ahí nosotros vamos a poder hacer preguntas, existen preguntas específicas que yo voy a realizar para medir X competencia. Entonces, realmente se pueden poner, no está mal ponerlos, pero a la hora de hacer un proceso de reclutamiento, a menos de que ya sean posiciones gerenciales, ¿verdad? Donde nosotros necesitemos saber si realmente la persona tiene esa capacidad de negociación, ahí lo podemos ver como un poco en el perfil, pero siempre van a ser los soft skills medibles, por así decirlo, de alguna manera en la entrevista y no en el currículum. Exacto, 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 exacto. Creo que eso es lo que podemos decir de este CV. Ahora, no sé si hay alguna consulta o algún comentario por ahí en el chat, antes de pasar a la siguiente sección, que ya sería meramente, si no me equivoco, de cómo aplicar con nosotros. No tenemos consultitas, podemos continuar. Ok, por aquí hay una parte de entrevistas, que yo creo que ese se va a quedar para otra, una segunda parte, para pues ir a la sección de, a la sección de cómo aplicar, ok, ahí Anita nos va a apoyar. ¿Me avisas Anita por ahí? Perfecto, creo que se me pegó un poco la página. ¿Me escuchan? Sí, ok, perfecto. Vamos a comentarles cómo pueden ustedes aplicar con nosotros específicamente, ¿verdad? Bueno, algo muy importante, los requisitos básicos mínimos que nosotros necesitamos para poder aplicar y ser tomados en consideración lo que serían los procesos de reclutamiento de Accenture. Entonces, una parte súper importante, bueno, obviamente puede ser una persona mayor de edad y que tengan bachillerato de educación media como requisito básico. Ahí pueden ver bien, no sé si hay como alguna forma de hacer un poco más grande la... Es que leí, perdón, un comentario de que no se veía bien la pantalla. Ahí ustedes ven bien. Yo sí veo bien. Sí. Sí, yo también. Ok, perfecto. Ahí, este, excelente, gracias. Bueno, como les decía, tienen que tener bachillerato de educación media finalizado, ¿verdad? Nosotros como requerimientos legales básicos, eso es lo que nosotros pedimos, ser mayor de edad, tener bachillerato de educación media. Inglés, algo muy importante acá por el tipo de empresa y los servicios que nosotros brindamos a los clientes, la mayoría de ellos están ubicados en Estados Unidos y en Europa. Necesitamos que las personas tengan sí o sí un nivel de inglés que sea de 80% para arriba, ¿verdad? Tanto en la parte escrita como en la parte oral. Y en caso de que las personas sean extranjeras, necesitan contar con su permiso de trabajo que esté al día. Anita, me gustaría hacer un comentario ahí porque algunas veces he visto currículos que dicen nivel de inglés 70%, por ejemplo. Y cuando entrevisto a la persona, es un nivel de inglés mucho más alto. Entonces, si vamos a poner un nivel de inglés como 70, 80%, etcétera, ojalá podamos tener la opinión de alguien más de confianza. Tal vez, no sé, a nivel universitario, un amigo, alguien de la familia que pueda hablar con nosotros y decirnos, mira, está bien que yo ponga esto, porque si ustedes ponen un nivel de inglés intermedio, ¿qué es intermedio para ustedes? ¿50%? ¿70%? ¿80%? No sabemos. Entonces, es mejor poner intermedio bajo o intermedio alto. Porque la palabra intermedio nos deja así como en la mitad, literalmente, como en el 50%. Vamos a ver, le vamos a dar prioridad mejor a los EBEs que dicen que tienen un nivel de inglés alto, aunque tal vez, inclusive en la entrevista oral nos dimos cuenta que no es tan alto. Pero, vendieron su currículum muy bien, no necesariamente es mentir, porque hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Es simplemente la percepción que yo tengo. Si la percepción que yo tengo es correcta de mi nivel de inglés, si no la sé o no estoy seguro, si lo estoy comunicando bien, puedo preguntar a un par de personas profesionales a ver qué piensan. Ojalá personas que manejen bien el inglés y puedan apoyarme en ese aspecto. Y decir, no, mira, ponerlo así o ponerlo así. Si estoy poniendo intermedio, mejor poner intermedio bajo o intermedio alto. O poner alto avanzado. Ya se sabe que la persona entonces probablemente tiene un 80% o más de manejo. Y el porcentaje que yo pongo o el nivel que yo pongo es un nivel que yo logro cubrir de forma tanto escrita como oral. ¿Verdad? Porque a veces me han dicho, no, es que sí es solo oral. O así es solo escrito. No, pues mejor la integridad. En la integridad, oral, escrito y demás, ¿cuánto es mi nivel aproximadamente? Ah, bueno, yo creo que mejor voy a hacer la consulta con fulanito, con fulanita, a ver qué piensa, ¿verdad? Como para orientarnos un poquito más y ser más realistas en eso, más justos, ¿verdad? Correcto. Por acá vi una pregunta en el chat. Dice Mauricio que si el nivel de inglés intermedio bajo afectaría la probabilidad de ser aprobado. Como decíamos, es en realidad algo muy subjetivo lo que puede significar para mí tener un inglés intermedio alto, intermedio bajo, ¿verdad? Entonces, ahí lo que te recomendaríamos es poner como inglés intermedio, ¿verdad? Tratando de no enfocarnos en la parte negativa, decir qué es bajo, qué es lo que me falta, ¿verdad? O inglés intermedio, cursando actualmente inglés, estudiando actualmente. Y de igual manera siempre, por ejemplo, en la empresa acá nosotros vamos a hacer diferentes tipos de evaluación. Hacemos tanto en la parte del phone screening, cuando llamamos a los candidatos, algunas preguntas para saber cómo la persona puede responder, escuchar la parte oral de la persona, a ver qué tanto se defiende en el idioma. Y pues también nosotros enviamos lo que son pruebas de inglés, que son por aparte, que les van a llegar al correo electrónico, donde van a medir la parte gramatical, la parte de comprensión de lectura. Entonces, esto es parte ya como de un proceso, ¿verdad? Nosotros en este caso le recomendaríamos a la persona poner nivel de inglés intermedio, actualmente estudiando inglés, ¿verdad? Siempre tratar de redactar las cosas de manera positiva, que nos hagan ver como algo positivo y no qué es lo que me falta, no la parte de la carencia. Sí, y en recordar que sí tenemos algunas posiciones junior, eso sí, que permiten un nivel intermedio, pero son posiciones junior. Como ustedes pues pueden imaginar, son posiciones que relativamente se llenan rápido. Más sin embargo, sí existe la posibilidad. Así que si ustedes manejan un nivel de inglés que ustedes consideran que es intermedio, igual apliquen, porque muchas veces, aunque tal vez no está la posición en ese momento abierta, los reclutadores vamos guardando los CVs y decimos, pues esta persona perfila muy bien para una posición así. Apenas se abre esa posición, tengo este banco de currículums para tomarlos en cuenta. Entonces, no dejen de aplicar, por favor. Y bueno, vamos a continuar. Tal vez ahí puedes pasar la diapositiva, por favor. Ok, este es el link. Ahí nosotros después les podemos compartir la presentación también para que la puedan ver. Este es el link oficial de la página para que ustedes puedan ingresar y aplicar y ver todas las opciones que nosotros tenemos disponibles. Ahí ustedes pueden filtrar por el país, Costa Rica, y puedan ver. Es importante que puedan leer detalladamente la descripción del puesto, cuáles son los requerimientos que se están solicitando para cada una de las plazas vacantes. Ahí, ¿me puedes ayudar, por favor, con la siguiente diapositiva? Gracias. Entonces, así es como ustedes van a poder ver cómo es que nosotros publicamos las posiciones vacantes en nuestro sistema, ¿verdad? Ahí vamos a ver todas las posiciones que tenemos disponibles. Nosotros realmente en este momento tenemos muchísimas oportunidades vacantes. Los invitamos para que incluso puedan ingresar en este momento desde sus navegadores, desde el celular, desde la computadora. Pueden ingresar a la página de Accenture y puedan empezar a revisar todas las posiciones que nosotros pues tenemos disponibles. Puedan empezar a estudiarlas, a leer, ver cuál es como el factor común, el denominador común que tenemos en este momento para los perfiles que nosotros reclutamos, cuál es el nivel de idioma que se requiere, cuáles son como las características que nosotros estamos buscando y que realmente yo tenga para poder participar de los procesos de reclutamiento. Entonces, algo muy importante para ir finalizando y tomar en consideración es prestar atención al nivel de experiencia que se está solicitando en el anuncio vacante, ¿verdad? Si es una posición muy senior que están buscando de 7, 8 años de experiencia, pero tal vez yo solamente tengo uno, entonces puedo buscar si hay alguna posición un poco más junior enfocada en lo que yo quiero, ¿verdad? En este caso, bueno, desde que empezó la pandemia, nosotros estamos realizando todos los procesos de reclutamiento de manera virtual, las entrevistas se hacen virtualmente, entonces ahí nosotros les enviamos a los candidatos el link para que se puedan conectar a la llamada y en caso de que la persona pues lo requiera, ¿verdad? En caso de que tenga alguna especie de discapacidad, puede pedirnos a nosotros la ayuda para que podamos, en el caso, por ejemplo, de las personas sordas, contar con un intérprete en lesco. Y eso sería toda la información que les traemos para el día de hoy. No sé si por acá alguien tiene alguna pregunta, algo más que quieran agregar, algo que les gustaría saber. En este caso, bueno, por acá había otra pregunta de Michelle Quesada, que está solicitando información, dice que si solo en inglés se puede cargar el currículum. No, no solamente en inglés, nosotros también aceptamos currículums que sean en español, ¿verdad? Dependiendo del tipo de posición para el cual esté aplicando la persona, ahí lo que nosotros vamos a estar revisando son que realmente cumpla con los requerimientos de la posición que estamos reclutando en este momento. Si nadie más tiene algún comentario, entonces más bien agradecerles muchísimo por el espacio que nos han brindado la universidad, por invitarnos a ese tipo de conversaciones, de charlas, que nosotros pues nos gusta muchísimo poder impartir nuestro conocimiento que hemos tenido por acá en el departamento. Invitarlos a participar, ¿verdad? Que reicen nuestra página oficial, que puedan visitar las oportunidades, ahí pueden enterarse un poquitito acerca de qué es lo que hace la compañía, y cualquier consulta que tengan, ahí tienen ya pues el contacto de Helen y el mío para que nos puedan escribir. Ah, bueno, y también algo súper importante, perdón, vamos a tener un evento para el 9 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, entonces nosotros vamos a pasarles un link que está por acá en el chat para que se puedan registrar, para los que deseen participar, los esperamos. Sí, ese link también lo compartimos con la universidad, ya lo tiene Eugenia, entonces Eugenia también nos va a ayudar con respecto a la publicación, sino aquí en el chat también, estamos en LinkedIn, por favor búsquenos también como Accenture en LinkedIn, ahí están muchas de nuestras posiciones también publicadas, algunos eventos también como este también se pueden registrar, está orientado también a tips para CVs y demás, pero vamos a tener algo importantísimo, testimonios de chicas en el área de la tecnología que han crecido con nosotros en nuestra empresa, son testimonios ticos como decimos, ¿verdad? Entonces van a hablar un poco sobre su experiencia, cómo hicieron para entrar a Accenture, a qué cosas se han enfrentado y demás, es un tipo de charla conversatorio que va a ser muy importante donde creo que podemos, si usted aunque sea un masculino, también se puede unir, no hay ningún problema, no hay ninguna limitante, y si quiere unir ahí a su hermana y demás, también lo puede hacer, no hay ningún problema con eso. Más bien, muchísimas gracias. Sí, excelentísimo, pues bueno, ya están todos y todas cordialmente invitadas a este evento el próximo 9 de marzo. Ah, los CVs, los CVs. Sí, correcto. Ah, bueno, si querés nos comentar, Jelen, cuál es esa última noticia tan bonita que tenés para las personas que nos están acompañando. Sí, bueno, sabemos que el hacer un CV es como una receta, ¿verdad? Es un tipo de receta que algunas veces cuesta, entonces nosotros hemos organizado por acá la recepción de 20 CVs, los primeros 20 CVs que nos envíen. Aquí yo voy a poner mi correo, a mi correo. Entonces, después de esta charla, los primeros 20 CVs que pues indiquen este escuché o estuve en la charla de la Universidad Castro Carazo sobre tips para CVs y entrevistas, entonces pues pueden obtener la revisión de su CV, ¿verdad? No hay ningún costo o algo así al respecto, simplemente es algo que queremos hacer para apoyarles. Y nosotros en un promedio de una o dos semanas estaríamos enviándoles el CV con algunos comentarios para que ustedes puedan pues hacer correcciones del mismo, ¿verdad? Excelente, pues bueno, entonces para que estén atentos y atentas hay que escribir a Helen, Helen nos va a compartir el correo en el chat. Esas primeras personas que lo envíen van a tener pues esa realimentación tan importante y de personas profesionales, entonces para que no dejen pasar esta oportunidad y puedan tener ese criterio experto que les pueda ayudar a mejorar sus oportunidades de empleabilidad. A Ana y a Helen, muchísimas gracias, de verdad que sus valiosos aportes han sido de gran valor en esta noche. Queremos indicarles también a las personas que nos acompañan que en el chat de la actividad estamos compartiendo un enlace para que puedan ingresar y nos compartan sus comentarios en relación a la actividad que estamos realizando el día de hoy. Todos sus aportes serán muy, muy, muy agradecidos y nos permitirán conocer sus criterios. A Helen y a Ana queremos agradecerles por compartir este espacio, agradecerle a Centur por permitirnos desarrollar esta bonita charla de la mano de estos dos profesionales que con su carisma y que con su conocimiento nos han brindado esos consejos para poder mejorar nuestras hojas de vida, verdad, y sobre todo en el área de tecnología que es algo tan importante hoy en día y donde el crecimiento va súper rápido. Entonces, por ello, la Universidad Castro Carazo confiere el presente certificado a Ana Campos Valerio y a Helen Herrera Jiménez por su participación como expositoras en la charla Tips para CBS Tech, la cual se realizó el día primero de marzo del año 2022. Firma la doctora Eugenia Rodríguez Ugalde, vicerectora de Bienestar Estudiantil de la Universidad. Helen, Ana, muchísimas gracias. Esperamos poder compartir con ustedes nuevamente y agradecerles por su tiempo, agradecerles por todo ese conocimiento que nos han brindado y también agradecerles por habilitar esta oportunidad de poder revisar estos currículos a las primeras personas que se lo remitan. Tal vez, Helen, si nos puedes confirmar cuántos son los currículos que van a estar revisando. 20 currículos y el extra fue el de Verónica por haber contestado rápido ahí la vez pasada. 21. Ok, genialísimo. Entonces, para todos y todas ustedes, pues aprovechemos esta oportunidad. Vean que son chicas expertas en empleabilidad y en CBS, entonces podemos tener ese apoyo por parte de ellas. Agradecerles por habernos acompañado esta noche y invitarles a las actividades que tenemos el día de mañana y el próximo jueves para que puedan seguir robusteciendo todo este conocimiento que han ido adquiriendo y que les va a permitir mejorar sus oportunidades de empleabilidad. Para todos y todas ustedes, muy buenas noches. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Gracias, igualmente. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.